¡Aquí está! Has destruido el 68% de las fuerzas del infierno. Sin los sacerdotes, los demonios no consumirán la tierra como quería la campmaker. Pero aún queda un sacerdote y he perdido su señal. No consigo localizarlo. El Dr. Hayden lo encontrará. El Dr. Hayden se ha transferido al ordenador de tu nave. Su arquitectura es similar a la suya. ¿Eso la quiso? El último sacerdote se oculta. En Sentinel Prime. La Campmaker no quiere que nadie lo encuentre. El único portal que llega hasta aquí está situado. En el núcleo de Marte. En la ciudad perdida de Jevez. Te he marcado su posición, pero te costará llegar hasta allí. No hay manera sencilla de acceder al núcleo de Marte. No hay ningún camino conocido hasta allí, Dr. Hayden. La BFG-10.000, diseñada por el Dr. Samuel Hayden, como parte de su red de defensa antidemonios. Comprendo. Buscando las coordenadas de la BFG-10.000. No puedes abrir un... En la superficie de Marte así por las buenas. El portal está listo. El portal está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Dirección dice que los dejemos pasar! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¿Quién eres? ¡No puedes estar aquí! El acceso a la BFG-10.000 está al otro lado de esta instalación. ¡Atención! La BFG-10.000 dispara. La fuente de energía de la BFG-10.000 también te resultará interesante. ¡Atención! La BFG-10.000 dispara. ¡Atención! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Puedes usar las cápsulas de evacuación para bajar al núcleo de Marte, pero no hay manera de llegar a ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Acceso al puente del cañón de la superficie. Inicio de carga manual. Eso es un arma, no un teletransportador. Pásense por el despacho de Jessica en recursos humanos y apúntense a la campaña de... ¡Sangre para los minutivos de la UAC! ¡Sean generosos! ¡Donen sangre! ¡Dos su sangre! La catapulta de Iones está diseñada para poder usar munición de la UAC. ¡Sangre para los minutivos de la UAC! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.